En lo que callamos las mujeres. La cruda, seguro algo me cayó más. Me voy a llevar al doctor. Marina está llena de vicios. Los resultados indican que estás embarazada. Y vienes cruda, debes dejar de tomar. Pero no solo eso le cambiará la vida. Sus pulmones están a punto de colapsar. Lo más seguro es que tienen una enfermedad crónica en etapa terminal. Hoy, 5 de la tarde, el 13, contigo.